2 1 Pero, no me tocaste las dos manos vuelve a empezar 1, 2, 3, go No, no, no. Rápido. Te dije que era rápido. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. No, no. 1, 2, 3, go. Este vino, este pide acá. Otra vez. 1, 2, 3, go. Perfecto. Ahora sí, otra vez. Lo hiciste bien, pero quiero que lo vuelvas a hacer. 1, 2, 3, go. No me quiero, go, 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 go. Next, mindstance. No me quiero, go, 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 go. Perfecto. Ahora vamos con lo difícil. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Yo quiero enamorarme más. 1, 2, 3, go. 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 Si te das cuenta, mira. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 2, 3, go. 3, go. 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 27, 20, 24, 25, 25, 26, 27, 20. Pero básicamente todos son iguales Excepto estos dos ¿Dónde? ¿Dónde? G sharp Y luego otra vez el mismo ¿Dónde? No, no, pero estamos aquí Con todo 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 Hasta ahí, otra vez Otra vez desde arriba One, two, three, go Otra vez Silencio Disculpen Un, dos, tres, va Con mi vida Quiero Adorar Con Todo Lo que tengo Te lo soy Todo Lo que Sigo Te lo No Que No Rápido Puedo Que mi vida sea para ti One, two, three, go Que mi vida sea para ti Como un perfume en tus pies ¿Viste? No, es que no Ahora si está bien tocado No, es que ahora no